Tras la contundencia de material probatorio presentado por un fiscal local de la unidad de reacción inmediata URI, tres hombres fueron cobijados con medio de aseguramiento intramural por el delito de abigiato agravado. Los hechos en materia de investigación se presentaron en la madrugada del viernes 3 de noviembre, el año en curso, cuando los imputados fueron detenidos en un puesto de control de la Policía Nacional, en la vía que de Roble conduce al municipio de San Puez, en el departamento de Sucre. En el vehículo automotor que se movilizaban llevaban ocho costales llenos de carne de res, así como de herramientas para sacrificar el ganado. De acuerdo con la investigación, los iniciados habían juntado tres vacas y un toro. Se trata de Julio César Contreras Osorio, Breda Javier Jagaray Navarro y Gustavo Rafael Gamarra Medina, quienes fueron detenidos en Fragancia. A su vez se le incautó un vehículo y una motocicleta. Aunque no aceptaron los cargos, un juez promiscuo municipal de Roble, en el departamento de Sucre, los envió a prisión. La Fiscalía General de la Nación sigue hablando con resultados.